Los pajaritos en el árbol, los escaditos en el mar Toda la gente de la gran ciudad, vuelve la luna, vuelve eléctrico Los pajaritos en el árbol, los escaditos en el mar Toda la gente de la gran ciudad, vuelve la luna, vuelve eléctrico Los pajaritos en el árbol, los escaditos en el mar Toda la gente de la gran ciudad, vuelve la luna, vuelve eléctrico Los pajaritos en el árbol, los escaditos en el mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!